¡Vamos conmigo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! 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 ¡Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, venganos, vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! Queremos ver estas saquetas bonitas que son las paredes de Apurina. ¡Vamos! ¡Con cariño! ¡Alema, rico! ¡Armonía, cañales! ¡Eso! ¡Linda que ahora mía, dueña de mi amor! ¡La más he sentido por mi corazón! ¡Linda que ahora mía, dueña de mi amor! ¡La más he sentido por mi corazón! ¡Eso! ¡Yo con mi cariño, junto a tu marcado! ¡Yo con mi cariño, junto a tu marcado! ¡Ya se lo pidiendo, canta y baila, vea! ¡Mañano pasado, desde que me partí! ¡No quieren llegar, no, no sé qué hacer! ¡Mañano pasado, desde que me partí! ¡Eso! ¡Tres, tres, tres! ¡Vean por vida, señora madrina, se acordaron! ¡Es ingenio! ¡Bien que la madre mía, es que le vayan a hacer! ¡Viva la madrina! ¡Viva la madrina! ¡Señon! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!